¡Cuidado! ¡Buenos días! Hay que prepararse psicológica, mental y emocionalmente. ¡Jajajaja! ¡Mam, ¿dónde lo venden eso, mamá? ¿Dónde lo venden eso? Yo, que eso no es para todos lados. Ustedes dan vueltas. Los remolinos y todo eso. ¿Está filmando? Sí. Y no se mata uno. Cuídalo, éste va a aterrizar. Éste va a aterrizar. Cuídalo, éste va a aterrizar. Es que es bárbaro. ¡Muy! 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 ¡Y el vuelo! ¡Van a bajarlo! ¡La titi salió ahí! ¡Ve que tiene hijos! ¿Verdad? ¿No? ¿Cómo se le ocurre? Cuidado, vea. Que después se me despierta y empieza a llorar. ¡No! ¿Estás aquí ahora? Sí. Sí, no me gusta. ¡Muy! 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 Gracias por ver el video.